Dile no a las drogas, las drogas te matan, si caes en ellas nadie te levanta Alza la mirada, no con disciplina, nunca le hagas caso al de la esquina Quieres a ti mismo, dile no a las drogas, tienes una vida por delante no las jodas Quieres a ti mismo, dile no a las drogas, tienes una vida por delante no las jodas Más allá de los límites, hablo que te espera, yo no tengo límites, no tengo fronteras Vivo en este mundo rimando de mil maneras, lo que quieras lo podrás tener solo si te esperas Si eso tú lo quieras, entiendieras y comprendieras que este mundo es real, no es un casting de novela Ya tienes que decidir, entre dos mundos estás, pero cuál debe seguir, la muerte o vivir Dile no a las drogas, las drogas te matan, si caes en ellas nadie te levanta Alza la mirada, hazlo con disciplina, nunca le hagas caso al de la esquina Quieres a ti mismo, dile no a las drogas, tienes una vida por delante no las jodas Quieres a ti mismo, dile no a las drogas, tienes una vida por delante no las jodas Tu mensaje, te pase recadiste, Romicano Dile no a las drogas, una campaña de la Alcaldía de San Puey, Oficina de Comunicaciones y Prensa Gobernando, unidos con responsabilidad social